Ahora vamos a echarle un vistazo a nuestra sección editorial, desde el gimnasio por Tommy Bravo. Desde el gimnasio por Tommy Bravo. Cayó el telón en Las Vegas este año y surgió una nueva figura en el universo reducido de quienes han ganado el máximo ganardón del físico-constructivismo internacional, como si fuera el decimosegundo apóstol llamado en el mundo de los elegidos. Dexter Jackson se convirtió en el hombre número dos en obtener el trofeo Sandow, el símbolo anhelado de quienes hacen carrera profesional en el deporte del físico, la fuerza y la estética. Los otros once son Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Zane, Chris Dickerson, Samir Van Oat, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman y Jay Kotler, quienes junto con el nuevo monarca, la navaja Jackson, se han repartido 44 medallas de oro en el Mister Olimpia desde que fue instituido en 1965 por Joe Waiter. Así que la navaja Jackson, a sus 39 años, llegó en el cabalístico número 12 a la lista de los inmortales del físico-constructivismo, con lo cual demuestra que la edad, hoy día, no fue limitante para cumplir su meta, tras poco más de 10 años de estar en el circuito profesional internacional. Jackson, quien había anunciado su retiro de las pasarelas antes del pasado fin de septiembre, ganar o perdiera en el Mister Olimpia, se convierte así en el competidor con más edad en haber ganado el título por primera vez, lo cual contrasta con los 23 años que tenía Arnold cuando conquistó su primer Sandow, o los 27 de Larry Scott en 1965, cuando todo esto comenzaba. De hecho, Schwarzenegger tendría unos 33 cuando se retiró tras haber impuesto el primer récord de 7 Olimpias, igual que Lynn Haney, quien obtuvo la corona a los 25 y se retiró también a la edad de Cristo, tras ser el primero a lograr 8 al hilo en 1991. Fueron los últimos campeones quienes con mayor edad han logrado más tamaños y una definición que solo los años otorgan. Dorian Jade subió al podio como primer lugar a los 30 y se retiró a los 36. Ronnie Coleman logró la corona a los 34 y a los 41 empató la marca de 8 al hilo de Lee Haney y se retiró a los 43, tras ser destronado por Jake Cutler y correr todavía un año más en busca del noveno que no consiguió. Este año, Jackson a sus 39 logró el anhelado título y desbancó a Cutler, el bicampeón cuatro años menor que él y que está en activo todavía para buscar la revancha el año próximo. Alguna vez Tony Ruiz del American Gym nos comentó que la mejor edad para construir y consolidar el trabajo de un hombre dedicado a los fierros es de los 35 a los 42 años. Y me parece que no se equivoca cuando vemos ejemplos de los máximos exponentes del físico mundial. Así que estas fechas y referencias sirvan para que terminemos con el mito de que llegando a los 40 años comienza la cuenta regresiva para el sexo masculino, pues con una vida ordenada, ejercicio vigoroso y una buena alimentación, puedes orgullosamente decir la frase popular que reza, como los vinos, mientras más viejos, mejor. Claro, que para ello es importante disciplina, metas claras, perseverancia y sobre todo, cuidado de la salud. Finalmente, cito tres consejos que el nuevo Mr. Olympia nos regala para quienes practicamos el deporte. Descansa bien, escucha tu cuerpo y entrena inteligentemente. Hasta la próxima.